Música Bienvenidos a Manduchus Gamer, ya estamos en las partidas de Gears 5 para todos ustedes y ganarle al doble par aquí está el primero y vámonos por el segundo ahí está para todos ustedes en este año 2022 de los mejores deseos y nos sigan viendo en el canal ya jugando con poder latino que se está se están jugando en quien vive la escena del paro, la banducha y el poder latino porque ya me lo andaban dando y ahí está, trío mortal para todos ustedes ayudando a poder latino a mi carnalito poder latino me querían cegar pero creo que no le funcionó la granada a este hombre por lo cual le provocó su muerte y no hagan esos saltos bueno, sí que síganlos haciendo para que podamos ayudarles a ustedes todo esto del doble par y bueno, ya más adelante les traemos bajas con las voces de la partida poco a poco, poco a poco para todos ustedes que estuvimos sin descanso y miren hasta el MVP me llevé señoras y señores y sin llorar, sin llorar nada más, por favor y que nos quieren agandallar y que no se te va a hacer papi chulo que ahí está vamos a poder ah, hay que ir de rato para atrás nada carnal ahí está doble par otra vez y levantando otra vez a poder latino y vamos por la venganza claro que sí no me dio el trío mortal pero me lo merecía así es el juego pero para que no digan que soy manchado apliqué la de ok vamos a agarrar a mi carnal y bueno, tengo que fallar la granada dije vamos a tirar el paro ya se distrajeron hay que estar primero ahí está el segundo ahí está el tercero claro que se mataron a mi carnal pero se llevan tres por uno más los tres que habíamos matado ahí están para que no digan que mal y draco no juega bien mal y que no sé que y en esa misma ahí venían no entienden los chavos no entienden todos necios ven necios necios otro doble par no hombre esta fue épica bueno la misma nada más que van dos contra dos va a poder dice yo voy los distraigo te los matas le dije va no te preocupes yo los agandallo quería llegar uno por el lado izquierdo le dije quieres escopetazo va a estar abajo matan a poder y yo mato al otro así es como ganamos esa partida en este parte que estaba campeando aquí y de repente su granita explota yo cubriéndome no pasó nada no pasó nada escuchaba pasos derecha izquierda atrás adelante por arriba por un lado por el otro viene este robotcito y dije este es mío ya está get down eso también que viene de frente va para abajo también para otro de lo par para ustedes un saludo para toda la banda ya aquí a Eli al master al 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 bar al moj al caleb al o al al verde estamos haciendo pobles para todos los que luego llegan a jugar con nosotros years 5 quedan somos chidos estamos echando petorreo esto doble par pero no iba a quedar ahí la verdad es que no me va a quedar con este solamente y con el respeto a ustedes dije no yo voy por todas las canicas miren lo que hago voy a empezar a campear dije voy por nadas al fin y al cabo ya salieron y para algo son dije pues bueno vamos a ver que sucede si la viento ahí y que sucede si la viento ahí atrás pues no mató nadie porque estoy wey pero mato a este y mato a este para eso tengo la escopeta y luego me voy a la fuga para matar es más para un trío mortal la verdad dejemos a las niñan chavos aquí ya en el mapa detenido por el hielo se nos estaba cayendo a la noche porque venían con todos estos mongolones y nosotros yo estaba pasando a su líder que estaba acá arriba dije hija de su madre se me fue ah no era su líder dije entonces que hago no pues que no era líder o chayan yo me mató la toxica él porque están jugando yo lo por equipos y aquí ya mataba dos para un doble par claro que sí y seguimos con esta misma porque no se vamos a acabar aquí ay bueno perdón se me chispoteó ahí y bueno pues así es esto del doble par perdón por aquí se me fue ese videíto y bueno pues aquí ya en de compras se llama al mapa están de matar a su líder dije no te me vas ya estoy llenando ojo no se movía si se mueve si se mueve claro que sí actualmente mueres ahí está matando a su líder y el doble par hoy tenemos que ir a defender a poder porque me querían volar la cabeza empezando con este ajale eres malo para el franco por eso soy yo para matarlos con este doble par ahora nos vamos a vivir la verdad es que estamos echando de ganas y jugando divirtiéndonos con el battle con el poder muchachas y divirtiéndonos divirtiéndonos a todo lo que da de aquí ahora ya ni me acuerdo que sucedió porque ya me trajo todo mi equipo y van por nuestro líder y dije no si se las voy a poner fácil y les quité tres le quité tres ahí me marcó el doble par hijo de cinturro ahí está tío mortal tío mortal para salvar a mi líder y que no llegaron todos esos gandules a matarlo bueno si ya se lo por equipos y va a hacer el doble chico un recatado de ese tipo que estaba ahí me querían agandallar estaba rodeado pero qué doble así se gana la partida con un tío mortal para todos ustedes en este mapa que no me gusta que es exposición otro tío otro doble claro que sí y bueno pues yo me despido en esta última baja que nos vamos a matar aquí a matar a su líder ahí está y bueno pues yo aquí me despido muchachones en esta última masaje que voy a hacer aquí con este que tiene aquí si no es que me matan a mí yo me despido pueden suscribirse darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y nos vemos hasta la próxima yo me despido pueden vernos en los directos bye bye no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy Emi hasta la próxima y hasta la próxima y Gracias.